pero me gustaría traer también un tycoon, voy a traer un tycoon porque me gustan mucho los tycoons soy muy amante de los tycoon muy buenos amigos, como pueden ver chicos nos encontramos de regreso aquí a pero que merga y continuamos hoy, esta vez estamos en Egg Farming Simulator supuestamente es un poco extraño, así que vamos a coger una de estas granjas y vamos a ver qué tal funciona esto a ver qué hay que hacer, qué necesitamos y supuestamente eso es un juego, me lo han recomendado unas cuantas personas tenemos que matar las gallinas o algo así había escuchado a ver a ver esto nos da un huevo a ver ahí está, nos dan dos huevos tenemos un muslito y qué se supone que va con esto madre mía pero qué mierda exactamente esta serie le cae perfecto a este juego le cae qué pasa por qué no puedo darle ahí, comemos por qué no, ahora no puedo a ver a ver, muérete gallinita muérete ajá y esto que necesitamos antibióticos cómo se hace esto más dos huevos hola qué hace aquí hormonas qué tenemos que echar aquí qué mierda es esto a ver esto es una mierda mierdazo esto es un mierdazo de huevo vamos para allá a ver qué tal trade no tengo nada no tengo nada para traer lo que tengo es un huevo adiós 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 a ver cancelamos cerramos no a ver qué tenemos que hacer nada ah para hacerla privada tenemos que cerrar la oca y entonces qué se supone que haga se supone que simplemente mata a la gallina y ya y cuál es el nos dan huevos y con esos huevos entonces qué hacemos los vendemos en el mercado sumo que sí vamos a ver intentarlo a ver no esto no es a ver qué hay que hacer con los huevos tenemos que hacer aquí tenemos que darle esto ok podemos pagarle necesitamos pagarle con 20 no 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 qué quieres tú de tengo que pagarle con 20 así que todavía no tenemos 20 qué coño y esa música así que vamos a darle no pero no muere 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 disponemos esto por aquí venga muere 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 ahí estamos ahí estamos conceive todo lo que se pueda Ahí está, level complete Muere, 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 muere ¿Qué tenemos que hacer aquí? Próximo nivel de hormonas Ahí estamos, ahora sí Ahora sí esto coge fuerza, sí señor Dos huevitos Hay una probabilidad de que caigan rayos O algo así Venga, venga, venga Ahí estamos Más huevitos, vamos a darle Sí señor, sí señor Ahí estamos, huevo por aquí Huevo por aquí, huevo por aquí Ya tenemos 20, sí, ya tenemos 20 Así que vamos a Seguir un poquito más Aproveché que tenemos el combo Que nos den dos huevitos Ahora ya ha cogido Ahora ya ha cogido velocidad esto Ahora ya esto ha cogido velocidad Tenemos 30, vamos a coger 30 y vamos hasta allá Ahí está Vamos para allá Y esto es para contratar al señor S Parece Saludito a Pablo Que es un suscriptor Está por ahí jugando Y este juego me lo he recomendado 3 suscriptores o 4 Lo que se me dieron Juega este juego Así que chicos ya saben Esta es la serie Pero que me arregla Así que Recomiéndeme juegos de Roblox Que ustedes piensen que son extraños O raros O algo así Y yo con mucho gusto Traeré Este me pareció gracioso Así que quería probarlo A ver que tal Vamos a ver Los antibióticos Se pueden hacer Ah este es el nivel anterior Y este es el próximo nivel LOL LOL Eso es tremenda gallina ¿No? Venga 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 Ahí estamos Si señor Vamos a darle No se si podemos subir de nivel No se donde esta la barra de nivel Si hay barra de nivel Hay barra de nivel en algún lado A ver Muere Eso es Si señor Rápido 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 Más experiencia Más experiencia LOL Y eso Uh Cristales Cristales Diamantes 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 Cogelo diamante Cogelo diamante Vamos Esos diamantes Que nos están cayendo Los diamantes son buenos Nos sirven para comprar cositas Yo creo que cayeron Cogimos 10 diamantes 100 diamantes A alguien más le faltan Cogelo diamantes Tren Ok Y esto hace que Que Si pero Que haces Ah ok 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 Es como si fuera Una mejora Ahora puedo Puedo darle A más gente O sea Hago más daño A la gallina Eso está bien Eso está bien Estamos consiguiendo 3 o 4 huevos Por Por enemigo Esto Próximamente Vamos a subir de nivel Otra vez Así que Así que Vamos a subir de nivel Otra vez Así que vamos a darle aquí Tenemos aquí Train No todavía Todavía nos falta Un par de huevitos Así que le damos No te creas Es un poco aburrido Pero Me gustaría traer también Un Tycoon Voy a traer un Tycoon Porque me gustan mucho Los Tycoon Soy muy amante De los Tycoon Me gustan muchísimo Los Tycoon No sé por qué Pero les he cogido Mucho amor A los Tycoon Entrenamos Para que mejore Y ahora hacemos 4 de daño Por toque Mucho más rápido Mucho más fácil Nos matamos en nada Nos matamos en prácticamente nada 3 huevitos cada uno 36 creo que era el próximo nivel Así que vamos a hacerlo una vez más Y esto ha sido Pero que me arroga Hoy tocó Este juego Pero ya el próximo Creo que voy a traer algún Quiero juegos absurdos Quiero juegos complicados Quiero juegos Extraños Que digas What the fuck Me van a cerrar el canal por esto Me van a desmonetizar por esto Quiero juegos raros ¿No? Yo sé que algunos de ustedes Tienen que pasar mucho tiempo jugando Así que yo quiero saber ¿Qué es? ¿Qué ustedes juegan? ¿Qué juego de ustedes dicen? Yomo Este es el juego más extraño Que tiene El Roblox Juégalo Que es una locura Casi casi Mira Perfecto Mucho más rápido Así ¿Qué es esto? Ah Por 10 Por 100 Por 1000 Por 1 Aquí Si Mote nivel La cosa es que no No lo hace No es como si lo hiciera yo Sino es que lo hace El mismo juego ¿No? Quiero que suba de nivel Ya A ver si subo de nivel Una vez más No sé si ya subió Puede ser Voy a verificar No vaya a ser que ya Subí de nivel Exactamente Lol Lol ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este señor? Tenemos tiempo Para matarlo ¿No? Lol Vol Venga 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 Lo ven Lo ven Tenés 14 segundo Para matarlo Lol Esto me gusta Como un reto Venga, venga, venga Que nos lo hacemos, nos lo hacemos Nivel 6, sí señor A ver Uh, una gallina negra What? Esta gallina es negra ¿Y esto? Hola Que chulo, ¿no? Pero no me están dando huevos de otro color Ni nada, así que A ver Ave María, exactito A ver, ah, ahora hacemos 8 Ahora no es lo mismo, ahora hacemos mucho más daño Y me dan 4 huevos, parece Nos lo hacemos muy rápido Sinceramente Lo bueno es que tiene como una barra Que te dice más o menos Cuanto nivel va subiendo 120 De Egg Rocket Launching, ok Van a lanzar algún tipo de Huevo extraño, muy bien Parece bien Ah, cada huevo me da más En serio, 63 Yo creo que con esto ya entonces Voy a poder, 4 huevos me da cada uno Ahora Sumo este nivel A ver esto Ahora es una gallina de otro color más grande Perfecto, 88 9 de daño por cada toque No está mal Y ahora nos dan 5 huevos cada uno Así que hacemos 15 por gallina Más o menos No está mal, no está mal Más de 15 Asumo que depende del nivel Bien, bien, bien Muy bien, muy bien Estamos subiendo bastante rápido el nivel Sí señor Ya vamos a estar repartiendo huevos para todo el mundo A ver por aquí Quiero ver Quiero ver qué es el lanzamiento ese que están diciendo Me parece algo extraño Pero quiero ver qué es Quiero ver qué rayos se trata 100 huevos necesito para el próximo Así que Venga, vamos para allá Nivel Nivel completado Estamos en el nivel Estamos en el nivel 7 Por lo que veo A ver, ahora sí Eso es algo más grande Hacemos 10 de daño Así que no está mal Y me da Bien, bien, bien Bien, bien, bien Ahí está Tenemos pollito Y el pollito nos da niveles No, el pollito nos sube el nivel Nos sube como que el nivel en el que estamos El nivel no El bono A ver Iban a lanzar algo No sé qué rayos se trata Uh, vamos para allá Vamos para allá Hay algo, hay algo A ver Ah, ¿puedo contratar a otra persona ahora? Lol, genial Y ahí se va a lanzar un cohete parece Tarzan ¿Hola? Vamos Tarzan A por él Es que hay un Un agujero negro ahí muy Pewwuf el próximo Mil huevos ¿Dónde va? Pero bueno, no Estamos haciendo cositas Me dan 100 Y ahora tenemos dos personajes que hacen extra daño Y ahora a ver cuánto le puedo subir de nivel a este Lo siento Vamos a subir un nivel más a este Hasta llevarlo a nivel 10 Que son 100 Y después continuamos En el próximo Vamos a dejarlo por aquí Para que vean Es un juego bastante aburrido Pero Va a llegar el momento en el que dices Hmm, interesante Quiero hacer más Quiero hacer más Quiero hacer más Y cuando vienes a ver Llevas un mes jugando el juego No has dormido No has comido Tu familia ya no te quiere No, mentira Perdón, perdón Se me va de las manos esto Vamos a llevarlo a nivel 10 Que es Algo que hago normalmente En juegos que son así El magnífico Yomo A ver Eh Saluditos A ver por ahí Tenemos ya los 100 huevos Llevamos aquel a nivel 10 Necesitamos 200 ahora Para subir un nivelito al otro Así que vamos a ver que tal ¿Qué tal? ¿Qué es esto? Exception Ah, un huevo dentro de otro huevo What the fuck? 115 huevos What? No sé que me dio tanto huevo Pero Yo que me alegro A ver ahora 11 nada más ¿Qué es lo que me atarsan entonces? ¿Más huevos? ¿O más capacidad para huevos? No sé Ah, por cierto Tengo que subir de nivel Ya subí de nivel Vamos a hacerlo Rapidito Aquí Ya puedo subirlo de nivel No A ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Muerto Bien, bien, bien Pues nada chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que les haya gustado el video de hoy Eh Ya saben que si les gustó Les voy a vender like Comentar Suscribirse Y voy a posar con el próximo pollo Espera, espera, espera Quiero posar con el próximo Quiero posar con el próximo pollo Aquí, así Ahí Ahí estamos Pues bueno chicos Espero que les haya gustado Y hasta el próximo video Adiós Y ¡Gracias por la próxima! Gracias por ver el video.